¡Aplausos! Es por eso que mi alma llora Y ya no puedo más, ya no puedo más Siempre se repite esta misma historia Y ya no puedo más, ya no puedo más Estoy harto de rogar como una noria Vivir así es morir de amor Por amor tengo el alma herida Por amor no tengo más vida que su vida ¡Melancolía! Siempre se apodera de mi ser Mi ser de vida se vuelve locura Y me llena de amargura Siempre me voy a enamorar De quien de mí no se enamora Y es por eso que mi alma llora Y ya no puedo más, ya no puedo más Siempre se repite esta misma historia Ya no puedo más, ya no puedo más Estoy harto de rogar como una noria Vivir así es morir de amor Por amor tengo el alma herida Por amor no tengo más vida que su vida ¡Melancolía! ¡Melancolía! Con la cruz de rogar como una gloriosa ¡Melancolía! Soy, soy mi cabrita Y ¡qué no puedo más! ¿¡Melancolía! Amén. Mónica, es una mujer increíble, increíble, guapa y cantas esta canción. Pero no tan bien como tú. Por favor, parecía una romanza de una ópera. Mira, te digo una cosa, ahí, justamente ahí, tengo a mi maestro musical, el responsable de este arreglo tan maravilloso. El maestro Herrero. El maestro Herrero. ¡Maravísimo! ¡Maravilloso! El cual, nuestra grandísima orquesta sinfónica, lo ha ejecutado a las mil maravillas. Gracias, maestro, gracias. Es una actuación luminosa, espectacular de esta señora. Yo tengo una cosa que decirte. Dime. Sí. Dime. Te estaba viendo, ahora por monitores. Sí. Das cierta envidia. ¿A quién? A mí. ¿Ah, sí? Sí, cierto... Daniela se da un bofetón. ¿Por qué? Porque, ¿sabes una cosa? Yo te envidio. No, no. Sí. Este verbo no me gusta. No, sí, déjame que te diga. Eres maravillosa, irrepetible y una inspiración para todas nosotras, ¿verdad? ¡Sí! Dicho por ti. Tú eres la grande. No, no, no. Yo soy la aprendiz. Sí, la aprendiz. Por favor. Todo el público de pie. Yo estaba ahí con la piel de gallina para ti. Pero, ¿por qué tú me quieres? Sí. No, te admiro sobre todo. Te quiero y te admiro. Escucha, ahora basta de cumplidos. Ok, venga. Basta, basta. Venga, va. ¿Qué toca ahora hacer? No, te digo una cosa. Contigo termina la tercera década. Es verdad. Y dentro de un rato empezamos la cuarta década. Es verdad. ¿Ok? Pero yo quiero terminarla contigo. Sí, es verdad. No cantando como ella, ¿eh? No, sí, pero cantando. Pero cantando una canción que tú has cantado por lo menos una vez. Yo lo he visto en YouTube. Hombre, por supuesto. Yo siempre te canto, ¿eh? ¿Ah, sí? Ay, sí, yo soy súper fan. Pero con estos agudos, ¿qué haces? No, no, yo sigo tu ritmo y tu estilo, claro. Ah, el repetible. Entonces, hacemos un trocito, así nos vamos con la canción. Vamos, tú que sigues. A ver, si yo te sigo. No, no, tú dámelo. No, que sí. Ah, adiós, amigo. Goodbye, my friend. Chao, chao, amigo. Arriba, en el chio, fila, en el chén. Adiós, amigo. Goodbye, my friend. Sí, me enamaba. Chao, gracias, amigo. Adiós, amigo. Adiós. Adiós, amigo. Adiós, amigo.